Me acuerdo cuando te fuiste, pero no si te despediste Querías confundirme con la excusa, que tu cabeza estaba confusa Que lo que había entre tú y yo, había perdido su brillo Que la distancia lo había vuelto amarillo Pero es que amor de lejos, es amor de pendejos Y más saben los diablos por creerte que por viejos Por más que te enamore igual tú siempre te vas Cuando tú no estás, yo te necesito Si te necesito siempre te vas Trata de esconderme como si yo fuera un delito Yo lo admito, por más que te enamore siempre te vas Me acuerdo cuando tú y yo bailamos reggaeton Pasamos papelito al otro lado del salón Solo me miraste cuando me flechaste Nunca me apuntaste y le diste a mi corazón No te vayas, tan solo quédate y no te vayas Porque te quiero, babe, no te vayas Cuando tú no estás, yo te necesito Si te necesito siempre te vas Trata de esconderme como si yo fuera un delito Yo lo admito, por más que te enamore siempre te vas No te vayas, tan solo quédate y no te vayas Porque te quiero, babe, no te vayas Tan solo quédate y no te vayas No te vayas, tan solo quédate y no te vayas Porque te quiero, babe, no te vayas Tan solo quédate y no te vayas Cuando tú no estás, yo te necesito Si te necesito siempre te vas Trata de esconderme como si yo fuera un delito Yo lo admito, por más que te enamore siempre te vas